Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva rutina. Hoy nos acompaña Sergio Salamanca, que será nuestro modelo. Vamos a hacer un trabajo de sentadilla pleométrica con Sergio. ¿Listo? Esta sentadilla pleométrica tiene varias alternativas. ¿Listo? Puedes realizar un trabajo completo, con salto completo. Si tienes problemas de rodilla, vas a hacer un trabajo constante sin el salto. Corto, controlado. ¿Listo? Recuerda, siempre buena respiración. Estás empezando. Tómalo con calma. Es la parte inicial de tu entrenamiento. ¿Listo? ¡Ey! Perfecto. Como estás viendo, Sergio tiene un nivel de entrenamiento que le permite mantener un movimiento constante en salto. ¿Listo? Si quieres realizarlo, continuo o lo puedes hacer estático, manteniendo una posición. ¿Listo? Vamos a pasar a un segundo ejercicio. Vas a hacer jumping jacks o saltos de payaso. Perfecto. Sergio lo está ejecutando. Y vamos continuo durante un minuto. Recuerda, es un minuto de trabajo. Perfecto trabajo. Muy bien. Tienes alternativas. Sergio lo está haciendo con un salto continuo. Nosotros lo podemos realizar en casa o en cualquier otro espacio. Si tengo problemas de rodillas, de caderas, trabajo acá. Abducción o elevación lateral de nuestras piernas. Si tengo problemas en mis hombros, hago activación. Eso es. Muy bien. Sergio lleva un trabajo moderado, con buena respiración. Inhala siempre por nariz, exhala por la boca. Activación cardiovascular, cardiorespiratoria. Estoy entrando en calor, elevando la temperatura. Muy buen trabajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a hacer flexión de cadera. ¿Cómo así? Sergio, eleva. La frecuencia cardíaca va subiendo. Abdomen contraído. Recuerda respirar. Inhala por nariz. Sergio, inhala por nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Un minuto cada ejercicio. Tengo tres ejercicios para calentar. Tres ejercicios, ¿vale? Tres ejercicios en los que tu cuerpo está totalmente en activación. Perfecto. Muchachos. Fuerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a hacer un trabajo de nueve minutos continuo. Son seis ejercicios. Ey, seis ejercicios, Sergio. Cada ejercicio va a tener ocho repeticiones. Espero la mejor disposición de ti en casa o donde puedas estar, ¿vale? Sentadilla media. Y empezamos. Ahí. Muy bien. Mira la posición. Sergio tiene la posibilidad de realizar un movimiento mucho más continuo. Seguido. Vale. Siempre la cadera mirada al frente. Excelente trabajo, Sergio. En casa puedes hacer un movimiento más moderado. Recuerda que es la intensidad tuya la que permite. ¿Listo? Realizar el trabajo. Ocho repeticiones por cada ejercicio. Importante. Ocho repeticiones por cada ejercicio. Paso al segundo. Paso atrás. Muy bien. Excelente trabajo, Sergio. Cuatro por cada pierna. Excelente. Recuerda. En casa tienes que moderar la intensidad acorde a tu capacidad. Siempre respirando muy bien. Voy a la colchoneta. Flexiona las rodillas. Brazos cruzados. Y en él. Mirada siempre arriba. Muy buen trabajo. Recuerda. Muy consciente de cada movimiento. Cadera contraída. Aprieta todos los músculos de tu cadera. Aprieta toda la musculatura de tu zona abdominal. Ocho repeticiones y voy a realizar mi siguiente ejercicio. Apoyo las manos debajo de la cadera. Si tienes alguna dificultad vas a tener en cuenta nuestra recomendación que es flexionar un poco las rodillas si tengo dolor en la espalda. Ocho repeticiones más. Fuerte. Eso es. Nuestro modelo del día, Sergio, está sufriendo un poco pero lo va a poder superar. Ese es el reto que tenemos hoy para ustedes. Perfecto, Sergio. Vamos a hacer push-up lado a lado. Recuerda, push-up es trabajo de flexo extensión de codos. Vas a permitir que tu cuerpo, la parte superior, trabaje de manera coordinada. Muy bien. Muy bien. Mira qué fácil lo hace. Es muy sencillo. Tengo una alternativa para realizar ese trabajo. Apoyas tus rodillas en casa y vas a hacer un movimiento lateral de un lado al otro. Perfecto. Apoyando las rodillas. Sergio, vamos a pasar al último ejercicio. El último ejercicio, recuerda, es la plancha con rotación. Apoya tus manos. Muy bien. Recuerda la posición de la cadera. Inhala profundo y exhala cuando haces la rotación. Recuerda dejar la cadera lo más estática posible. Disfruta el trabajo. La idea es que no lo sufras, que lo disfrutes desde casa o desde cualquier lugar. En SmartFit, somos felices. En SmartFit disfrutamos lo que hacemos, disfrutamos nuestro entrenamiento. Sergio, muy bien. Perfecto. Ey, segunda serie. Respira. ¿Cómo vamos? Perfecto. Ey, segunda serie. Preparados. Inhala profundo y exhala. La idea es que tengas la capacidad de aguantar nuestro reto de los nueve minutos. Son nueve minutos y estoy. Muy bien. Perfecto trabajo. Inhala y exhala. Mirada al frente siempre. Abdomen contraído. Recuerda que tienes las alternativas. Siempre tengo unas alternativas de trabajo. Movimiento corto y más mesurada. Mira el ritmo de trabajo de Sergio. Mira el trabajo que puedo estar haciendo yo como direcciono en esa parte. Segundo ejercicio. Paso atrás o tijera. ¿Listo? Muy buen trabajo. Recuerda mirar siempre al frente. Abdomen contraído. Respira. Muy bien. La intensidad es importante que la determine según tu capacidad. Si apenas el día de hoy estás empezando con tu rutina de entrenamiento, recuerda, lleva las cosas con calma. Todo progreso tiene su tiempo. Vamos con calma. Perfecto, Sergio. Muy buen trabajo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vas y exhalas. Arriba. Muy buena. Excelente. En casa. Muy fácil. Si no tengo la colchoneta, puedo hacerlo apoyando una toalla, una cobija, lo que necesites. Algo que puedas apoyar en el piso o simplemente apoyarte en el piso. No hay ningún problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Y vamos muy bien de tiempo. El trabajo requiere disciplina. El trabajo requiere disciplina, constancia. Vamos a soportarlo. Son solo nueve minutos. Inhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Trabajo toda la zona abdominal. Excelente. Perfecto. Fortalezco toda la zona central de mi cuerpo, que es indispensable. Muy bien, Sergio. Vamos con el siguiente ejercicio. Push up lateral. Lado a lado. Recuerda siempre tener la alternativa de apoyar las rodillas si no lo puedo hacer como lo está haciendo el día de hoy, Sergio. Apoyo las rodillas y realizo el trabajo lado a lado. Acá. Muy bien. Recuerda siempre apoyar tus rodillas si tienes la posibilidad de cansarte mucho más rápido para que la intensidad sea más moderada. ¿Listo? Vamos a hacer plancha. Qué buen trabajo estamos haciendo el día de hoy. Fortaleciendo cada zona muscular de mi cuerpo. Muy bien. Cadera aplomada, firme, buena respiración. En cada movimiento de rotación vas a exhalar con fuerza, bota todo el aire. Muy bien. Este trabajo está diseñado para personas principiantes, personas con nivel intermedio o moderado y personas avanzadas. Perfecto. Respira. Vamos por una tercera serie. Sí podemos. Perfecto. Vamos. Que siga la sentadilla. Eso es. Tercera serie. Sí lo estamos haciendo muy bien. Recomendación siempre. Recuerda, espalda recta, saca tu cadera. Que las rodillas no sufran en el movimiento frontal. Siempre manteniendo un abdomen contraído. Indispensable que tu abdomen esté fuerte, firme. Vamos con un segundo ejercicio. En este movimiento de retroceso, simplemente tienes que tener presente que la rodilla haga una flexión controlada. Si tengo algún problema en mis rodillas, perfecto, vas a tener una alternativa que es simplemente llevar el paso atrás. Llevas el paso atrás y no vas a flexionar, no vas a bajar. Muy bien, Sergio. Excelente. Sergio en estos momentos está teniendo una percepción o un nivel de esfuerzo mucho más aumentado que cuando empezamos. Entonces, allá en casa o allá donde estés, vas a hacer todo lo posible por seguir esa intensidad. No te me vas a quedar. No vamos a tirar todavía la toalla que estamos muy bien. Recuerda, Smart Fit fuerte, Smart Fit inteligente, Smart Fit feliz. Siempre buena respiración, mantén la posición. Si no puedes subir mucho, sube controlado. Simplemente sube controlado. Acá es un movimiento de elevación de las piernas. En esta tercera serie es indispensable que entiendas que ya el movimiento tiene que estar mucho mejor ejecutado. Hay mucho más cansancio, pero el movimiento tiene que estar mucho mejor ejecutado. Muy buen trabajo. Sergio, ese abdomen muy fuerte, muy aplomado. Estamos trabajando toda la musculatura de nuestro cuerpo. Vamos arriba y hacemos posición de plancha con rotación. Un poco más. Nos queda muy poco. Un minuto y medio más de trabajo para completar este desafío. Este desafío lo superamos juntos. ¿Vale? Perfecto trabajo. La recomendación indispensable en este tipo de movimientos es no se trabaja sobre dolor, se trabaja con muy buena respiración y que tu abdomen siempre sea el responsable de mantener el equilibrio y la estabilidad de tu cuerpo. Perfecto trabajo, Sergio. Muy bien. Y vamos a hacer rotación. Un minuto más de trabajo. Recuerda, simplemente es un reto de nueve minutos. No importa si dejamos la rutina de nuestros ejercicios, alguno incompleto. La idea es completar los nueve minutos continuos, sin descanso. Cuento contigo para este reto, así como Sergio está terminando este reto el día de hoy. Excelente. El movimiento aplomado desde la cadera, como puedes ver. Siempre firme, siempre fuerte ahí. Muy bien, Sergio. Tenemos 30 segundos para rematar. Sentadilla. Igual allá en casa, igual allá donde quiera que estés. Trabaja, ya estás terminando. El reto no es la cantidad de ejercicios. El reto es terminar los nueve minutos continuos. Muy bien. Esta es la parte del sprint. Un poco más. Perfecto. Sigue. Vale. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto trabajo allá en casa. Perfecto trabajo acá con nuestro modelo de entrenamiento. Es importante este momento para que respires, para que te recuperes, hidrates y te des tiempo de tener una segunda posibilidad de esforzarte mucho más. Perfecto. Vamos a hacer ocho minutos continuos en este bloque. Son seis ejercicios en los que te vas a exigir al máximo. Vamos a empezar con la tijera. Recuerda la posición, mirada al frente, que tu abdomen esté contraído. Importantísimo. La rodilla, la rodilla de apoyo, que esté fija. Siempre cuidando nuestra posición, nuestro gesto técnico. Es indispensable para cuidar nuestra estructura ósea. Muy bien. Vamos a pasar a la sentadilla. Sumo. Ya estás trabajando, ya estás intenso, no puedes parar. Muy bien. Cadera, siempre con guía atrás. No vayas a parar. Ey, importantísimo en este movimiento que tu mirada esté al frente, tu abdomen esté contraído. Apreta muy fuerte, contrae los músculos de tu cadera y de tu abdomen. Muy buen trabajo. Vamos a pasar a hacer el abdomen. Abdomen con remo. Es un abdomen con movimiento de brazo en movimiento continuo. Muy bien. Inhala y exhala. Es importante que tengas presente eso. Siempre la respiración tiene que estar presente. Hacemos abdomen en tipo mariposa. Apoya la planta de los pies. Extiende tus brazos atrás y vas al frente. Serio. Más fija la zona de las piernas. Es correcto. Siempre realiza la corrección en tu casa. Recuerda, la cadera está fija. Las plantas de los pies apoyadas. Extiendo completamente atrás y eleva el movimiento. Muy bien. Siempre cuidas la postura y tu gesto técnico. Vamos a pasar, Sergio, a hacer push-up cerrada. Flexión, extensión de los codos. Muy bien. Ancho de los hombros. Los codos van ceñidos al tronco. Y activación. Identifica que el tríceps o el músculo de la parte posterior de tu brazo está totalmente activo. Tiene una activación mucho más fuerte. Excelente. Abdomen contraído. Importantísimo en cada uno de nuestros ejercicios. Y un ejercicio de estabilidad. Vamos. Fuerte, Sergio. Inhala y exhala. Indispensable siempre la respiración controlada. Cadera fija. Que no te vayas a caer. Es importante que este movimiento así tenga resistencia contraria. No te tumbe al piso. Vas a superar ese movimiento. Muy bien. Llevas tu primera serie. Tu primera serie. Sergio acá. Ustedes allá en casa. Vamos a pasar a la segunda serie. Muy bien. Tijera o movimiento posterior alternado. Excelente trabajo. Indispensable. Siempre el cuidado de nuestra estructura ósea. No pierdas de vista eso. Que el gesto técnico siempre prevalezca por encima del ritmo que quieras trabajar. Mirada al frente. Inhala cuando bajo. Exhalo cuando subo. Sergio en estos momentos va a incrementar un poco la intensidad en el movimiento. Tú allá en casa lo puedes hacer. En casa también lo puedes hacer un poco más despacio. Recuerda que es tu intensidad la que prevalece acá. Muy bien. Abdomen tipo remo. Que el ritmo no nos supere. Vamos a ser capaces de terminar todo nuestro reto. Listo. Muy buen trabajo. Abdomen tipo mariposa. Extiende los brazos lo que más puedas. Y lleva el movimiento completo adelante. Muy bien. Si tienes alguna dificultad para acercar el movimiento hasta la punta de tus pies. Simplemente llegas hasta esta zona con tus brazos. Un movimiento corto hasta esta zona. No tienes que levantar mucho más si te duele la zona posterior de tu espalda. Muy buen trabajo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Haciendo push-ups cerradas. Recuerda, no te pierdas por el nombre. Simplemente es una flexión y extensión de los codos. Es muy sencillo. Tienes la alternativa. Si estás muy cansado, tienes la alternativa de apoyar tus rodillas para poder superar este desafío. Muy buen trabajo. Sergio es uno de nuestros usuarios con un nivel de intensidad de trabajo moderado que le permite realizar cualquier tipo de movimiento. Tú también en tu casa lo puedes realizar. Recuerda, está diseñado este entrenamiento para personas principiantes, intermedios y avanzados. Muy buen trabajo. Excelente. Mayor estabilidad, Sergio, en la próxima serie. ¿Listo? Vamos por una serie más. Recuerda, mirada al frente. Muy bien. Estás trabajando la zona de tu glúteo. El glúteo, la parte de la cadera. Tu cuádriceps, la parte frontal de toda tu pierna. Muy buen trabajo. En este siguiente movimiento vas a involucrar los músculos de tu cadera. Toda la parte del glúteo. ¿Listo? La parte del cuádriceps. Toda la musculatura frontal. Los aductores. La zona de la musculatura interna de nuestras piernas. Muy bien. Sergio, en este bloque está haciendo su mejor esfuerzo. Espero que tú también lo hagas en casa. Excelente trabajo. Acá estoy involucrando toda la parte de mis oblicuos o zona lateral del abdomen. Recuerda que el abdomen es un componente único. Eso es. Vas a trabajar oblicuos y toda la parte abdominal o transverso del abdomen. Arriba. Inicialmente te di una recomendación muy importante. Si no tengo la posibilidad de llegar a tocar la punta de mis pies, voy a llegar hasta acá para bloquear el movimiento y que la espalda no me vaya a sufrir. Muy bien. Perfecto trabajo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Push-ups. Flexo extensión de los codos. Muy bien. El movimiento está siendo un poco más intenso. Recuerda, tenemos dos minutos más. Dos minutos más en los que te vas a esforzar. Que te vas a exigir. Sergio, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Sergio, está bien. Espero que tú también lo estés. Exigiéndote. Muy bien. Acá, mucha estabilidad. Este movimiento tal vez es el más importante de todo este bloque. Indispensable para cuidarte de lesiones, prevenirlas, mantener la postura, ejecutar movimientos correctos. Va a permitirte escalar en tu rendimiento. Muy bien. Un poco más. Te falta un minuto de trabajo. Es un minuto de trabajo que te va a permitir exigirte muchísimo más. Sergio, en estos momentos, para poder terminar todo el bloque, está acelerando el movimiento. Tú también lo puedes hacer allá. ¿Listo? Indispensable. En ningún momento se altera la técnica. Así tú quieras acelerar un poco más, que la técnica siempre prevalezca por encima del ritmo. Abdomen contraído, los músculos de la cadera activos, el cuádriceps totalmente fuerte. Y acabamos con este abdomen. Este abdomen. Muy buen trabajo. Inhala y exhala. Es indispensable tu respiración. En este momento en el que te falta muy poco, la respiración es indispensable. Sergio está haciendo un esfuerzo enorme para terminar este desafío y superarlo. Muy buen trabajo. Te quedan 25 segundos. 25 segundos son los que te vas a exigir al máximo. Muy buen trabajo. Inhala y exhala hasta el último segundo. Siempre buena respiración. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio, que estamos terminando. Vamos allá en casa. Ya estamos terminando. Wow, tremendo. Excelente movimiento. 4, 3, 2, 1. Excelente trabajo. No importa que te haya quedado pendiente un ejercicio. La idea es hacerlo continuo durante un tiempo determinado. 8 minutos continuos de trabajo. Muy bien, muy bien allá. Una pausa. Vamos a descansar un minuto. Date la oportunidad de respirar, de hidratarte bien. Este es el último bloque. Esta es la parte previa al último bloque donde nos vamos a exigir. Vamos a tener un desafío de 5 minutos continuos. 5 minutos continuos vas a hacer 8 repeticiones de cada ejercicio. La idea es que puedas superar 3 series. 3 series. Las vas a superar en compañía de Sergio, en compañía mía. Y tú vas a tener la posibilidad de exigirte al máximo. Estamos fuertes para este desafío. Es la última parte. Respira profundo. Inhala, exhala. Y un poco de agua. No está mal. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer ejercicio. Abdomen completo. Eso es. Recuerda este movimiento. Activación central. Tengo que coordinar el movimiento entre los brazos y mis piernas. Tengo la variación. La variación es que las piernas se queden quietas allá adelante. Y tu movimiento se ha bloqueado acá en ese punto. ¿Listo? Puedo bloquear en ese punto. Y ahora sí, completo. 8 repeticiones. Muy bien. Vamos a hacer oblicuos, Sergio. Ahí te me vas a quedar. Muy bien. Piernas suspendidas. Recuerda, esta es la primera alternativa. Perfecto. Movimiento continuo. Que el codo choque o se encuentre con la rodilla. Excelente trabajo estás haciendo. Muy bien. Vamos a pasar a hacer una push-up abierta. ¿Tengo la variación para esta push-up? Sí, sí la tengo. Recuerda que tus push-ups las puedes hacer en casa siempre con elevación completa. ¿Sí? O puedes hacer con apoyo en las rodillas en piso. Las rodillas en piso permiten que tengas la capacidad de soportar un poco más el movimiento. Recuerda, es activación general. Pero depende mucho de que tu abdomen esté contraído. Seguimos. Vamos a hacer plancha con alternativa. Eso es. Avanzo al frente. Muy bien. Tres pasos hacia atrás. Tres pasos adelante. Tu espalda queda fija. Aprieta continuamente. En ningún momento te puedes relajar. Siempre firme tu zona abdominal. Muy bien. Perfecto trabajo. Date tiempo de respirar, de oxigenarte. Es indispensable en este movimiento que tu respiración esté controlada. Muy buen trabajo. Excelente, Sergio. Muy bien allá en casa. Vamos a pasar a hacer nuestro siguiente ejercicio. Excelente trabajo. Sentadilla. Recuerda que el reto son cinco minutos. Cinco minutos continuos. Vas a tener la posibilidad de retarte para completar tres series. Excelente trabajo. Mirada siempre al frente. Somos smart, somos felices y vamos a soportar este reto. Excelente trabajo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sentadilla con elevación de rodilla o flexión de cadera. Importantísimo siempre, como en cada ejercicio, que tu abdomen esté contraído. Excelente trabajo. El movimiento tiene que ser continuo. Es indispensable eso. Vamos otra vez. Un poco más de exigencia. Cada vez que podemos avanzar en nuestro nivel de intensidad, sería magnífico. Para que el progreso se pueda evidenciar mucho más fuerte. Excelente. Brazos extendidos completamente y recono. Inhala cuando extiendes tus brazos. Exhala cuando llevas los brazos a tus rodillas. Excelente trabajo. Muy bien, Sergio. Muy bien allá en casa. Vamos a pasar a ese movimiento de oblicos. Muchas veces que tanto nos cuesta. Hacemos un poco más de rotación. El movimiento está mucho más intenso. Estoy mucho más cansado. Excelente trabajo. Muy bien. Vamos a pasar a hacer la push-up abierta. Recuerda el movimiento. Mirada al frente. Eso es. Al piso. Tu frente es el piso. Siempre firme. Fuerte en tu abdomen. Fuerte la cadera. Vamos a pasar a hacer. Plancha con variación. Hago movimiento adelante. Excelente. Cadera plomada. Firme. Una línea completa entre la cadera, la parte de la musculatura de la espalda y la parte cervical o tu cabeza. Excelente movimiento. Inhala y exhala. Continuo. Es importante que para poder superar ese reto tu respiración esté siendo efectiva desde el control. Controla mucho tu respiración. Es indispensable. Inhala y exhala. Ella ya en casa. Firmes. Fuertes. Hasta el final. Vamos a terminar. Excelente trabajo, Sergio. Muy bien. Estamos cerca de terminar. Un minuto. Quiero que te exijas un poco más. Un minuto donde te puedas exigir. Sergio lo está haciendo y espero que tú también lo hagas. Muy bien. Abdomen contraído. Cadera atrás. Y la intensidad está un poco más fuerte. Muy bien. Avanzo. Asentadilla con elevación o flexión de cadera. Sigue trabajando. Sigue intenso. No desistas. Excelente trabajo. Muy bien. Excelente. Sergio lo está haciendo muy bien y espero que tú también. No me cabe duda que este trabajo lo vamos a completar en equipo. Inhala y exhala. Ya casi. Está cerca. Está cerca de cumplir la meta. Arriba. Fuerte. Intenso. Muy bien. Excelente trabajo. Sigue. Excelente. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Perfecto. Sergio acá terminó su reto. Excelente. Excelente. Vamos arriba. Es importante que nuestras pulsaciones empiecen a bajar. Inhala por nariz. Exhala por boca. ¿Vale? Importantísimo. Vamos a empezar a estirar desde la parte más alta de nuestro cuerpo hasta la parte más baja. Cada movimiento lo vamos a hacer durante 15 segundos. Importantísimo. 15 segundos en los que le vas a dedicar a cada músculo de tu cuerpo. Perfecto. Vamos a empezar con un movimiento en la que voy a hacer una tensión leve en la zona cervical. Perfecto. Vas a respirar en cada ejercicio. Muy bien. Siempre consciente. Muy bien. Haces el cambio, por favor, al siguiente lado. Es muy importante que la parte del estiramiento la tomes muy en serio para que toda la intensidad que involucraste muscularmente la puedas representar y limitar con un estiramiento muy profundo. Perfecto. Cambia. Vas a hacer un movimiento de presión cervical. Eso es. No muy fuerte, no muy débil. Lo necesario para que tu zona cervical quede un poco más despejada. Acá también estoy estirando la parte posterior en la parte alta de la espalda. Cambia. Muy bien. Las manos las voy a ubicar sobre el mentón y voy a ejercer una leve presión sobre ese mentón para levantar y activar la zona cervical hacia atrás. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar a hacer un movimiento para estirar nuestros hombros. Perfecto. Vas a cruzar el brazo. Recuerda, el brazo contrario hace presión sobre el codo, espalda recta, mirada al frente. No dejas de respirar, inhala y exhala. Muy bien. Cambia tu movimiento. Eso es. No es solo cargar tu brazo, es presionarlo para que la parte del deltoides, toda la musculatura de tus hombros se pueda enlongar de la mejor manera. Muy bien. Vamos a hacer el cambio. Vas a pasar tu brazo por detrás. Vas a tomar tu codo. Muy bien. Y mi brazo lo que va a hacer generar es presión. Excelente movimiento. Allá en casa tienes que hacerlo muy bien. Haces el cambio, por favor. Excelente. Recuerda. Acá estoy estirando la musculatura del tríceps, toda la musculatura de los deltoides. Excelente trabajo. Y hago el cambio. Muy bien. Los brazos los voy a entrelazar y voy a extender al frente. Bien al frente. Sostengo. Eso es. Mantengo la posición. Vale. Muy bien. Ahora los voy a llevar arriba. Bien arriba, bien atrás. Perfecto. En este movimiento, toda la zona de mis paravertebrales están regulándose. Muy bien. Perfecto. Vas a separar levemente las piernas, vas a flexionarlas un poco, vas a entrelazar tus brazos, tus manos, perdón, y vas a hacer rotación. En esta rotación importante para despejar la zona de los paravertebrales, la parte de la espalda. Vas a proceder a hacer el cambio muy despacio hacia el otro lado. Muy despacio. Cada movimiento con muy buena respiración y con muy buena técnica. Muy bien. Importantísimo. Acá vamos a pasar a hacer el estiramiento de la parte inferior. Muy bien, Sergio. Muy bien allá en casa. Piernas separadas. Piernas separadas. Las manos atrás en la cintura. Voy a dejarme ir hacia atrás, despacio. Contrólalo. Contrólalo. Respira. Muy bien, perfecto. Aquí vamos a proceder a hacer un estiramiento de la parte de mis cuádriceps. ¿Listo? Con mi brazo derecho vas a agarrar tu pierna. Eso es. Flexiona la rodilla de la pierna derecha. Agarras el empeine de tu pie. Presionas y descargas. Muy bien. Vas a hacer el cambio a tu pierna izquierda. Brazo izquierdo, pierna izquierda, el empeine. Muy bien. Mantienes la posición, postura. Que tu cuádriceps se estira. Muy bien. Muy bien, Sergio. Muy bien allá en casa. Vamos a separar las piernas. Inhala profundo. Antes de hacer este movimiento completo abajo, vas a inhalar y vas a exhalar muy despacio. ¿Listo? Y abajo. Sostengo el movimiento y vas a continuar respirando. Inhala y exhala despacio. En este movimiento permito que la parte posterior de mi pierna se estire. Los isquiotibiales se van a estirar. Muy bien. Sergio, despacio arriba. Allá en casa, muy despacio para que no te me vayas a marear. Cierra las piernas. Muy bien. Vas a ir abajo nuevamente. Inhala y exhala despacio. Muy bien. Perfecto. Que la parte posterior de tu pierna pueda estar muy bien estirada. O sea, los isquiotibiales. Tres, dos, uno. Muy bien. Yo creo que es un estiramiento muy completo para que lo hagas en casa después de un trabajo excelente. Donde trabajaste todo tu cuerpo. Acá no dejamos ningún solo músculo sin trabajar. Agradezco que lo hayas hecho, que te hayas exigido y que nos hayas acompañado. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Recuerda que somos Smart. Smart Fit.